qué tal cómo estás espero que muy bien y ojo a lo que te traigo hoy porque vamos a hablar de cifras que algún fabricante seguramente le esté preocupando un poquito y es que si bien el mercado global de envío de smartphones ya no sólo que se ha desacelerado sino que se ha llegado a desplomar si comparamos el primer trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022 bueno hay cifras como digo un tanto preocupantes pero también os digo que no ha habido reordenación en los puestos es más o menos lo que teníamos previamente así que vamos a ver a qué fabricantes les ha ido mejor a qué fabricantes les ha ido peor y sobre todo que ha condicionado cuáles son los motivos para que se haya desplomado hasta un 11 por ciento el envío global de smartphones antes vamos a ver las cifras de los cinco fabricantes que más envíos internacionales ha hecho ojo estamos hablando de envíos globales no de ventas ok que bueno al final casi siempre se acaba traduciendo pero bueno que son shipments envíos vamos a comenzar con otros donde encontraremos a lenovo nubia nokia real mi sony etcétera su cuota ha bajado un 1% pero aglutina más de 10 fabricantes vivo por su lado ocupa el quinto puesto tiene que recuperarse un poquito porque aunque bueno de hecho va a lanzar teléfonos próximamente así que estas cifras van a mejorar seguro le van a dar un empujón pero bueno respecto al mismo periodo de 2021 cae un 2% opo que incluye ahora oneplus ha minimizado la caída con sólo un 1% de diferencia que la mantiene en el cuarto puesto que oye no está mal pero cada vez su persecución a xiaomi va dando más frutos bueno pues esta empresa xiaomi es tercera y tiene el 13% de cuota de mercado mundial y si en 2021 veía más o menos plausible cercano a alcanzar el segundo puesto de hecho lo tenía un 1% tan solo ahora lo tiene un 5% y es que es apple la que ha crecido en envíos parece que los iphone 13 han funcionado muy bien pero esa subida sigue siendo insuficiente para que para alcanzar a samsung que ha crecido también sigue en el primer puesto con un 24% de cuota de mercado que bueno eso es decir que prácticamente uno de cada cuatro envíos que se hace de un smartphone es de samsung lo cual la verdad no es a vosotros pero a mí me parece una auténtica bestializa bueno en honor de la verdad hay que decir que apple distribuye actualmente unos ocho modelos de dispositivos y samsung hasta 25 20 25 así que son hay mucha más validad pero bueno cifras y matemáticas son cifras y matemáticas si bien hay empresas que evidentemente van a terminar el año muy bien otras quizás no tanto pero así en general parece que el mercado no va a caer demasiado lo que hay que ver y lo que hay que mirar es que el mercado global comparando el q1 2021 con el q1 2022 ha caído algo más de un 11% y de verdad o sea es una caída muy loca cuando parece que esto se va a recuperar un poco que sí que hay empresas que si miras el 100% ya pero samsung ha subido apple ha subido sí pero sobre un total que es menos de lo que veíamos en 2021 entonces el pastel a repartir es menor bueno qué es lo que ha pasado que ha podido producir esa caída de un 11% en el envío global de smartphones lo primero y quizás una de las cosas más evidentes que todos hemos sufrido de una forma u otra es el kobe 19 sobre todo por la variante ómicron si a ver en buena parte de europa se ha controlado de hecho en la mayoría de países ya no hay que llevar la mascarilla incluso en interiores pero hay ciertos países entre ellos china donde ha vuelto a haber rebrotes y bueno en este país confinan barrios incluso ciudades a la de ya al ver en más mínimo repuntes son bastante serios con con esto al final es es algo prioritario la salud está por encima de todo pero por supuesto ponen hackear economía local e incluso global cuando esto sucede porque ya lo sabes es que china a día de hoy sí que es verdad que ya hay países que están empezando a despuntar más como son india vietnam y demás pero china es la fábrica del mundo la fábrica global si falla china falla toda la cadena y es lo que estamos viendo el otro factor que influye influye además muchísimo es el tema de los semiconductores unido al precio de los contenedores ya sabéis esos buques mercantes con cientos y cientos de contenedores bueno es un poco todo pero sobre todo el tema de los semiconductores y es que si bien poco a poco va reduciendo su impacto si hablo de españa vale por poner un ejemplo todavía es casi imposible comprar una vídeo consola de nueva generación bueno y no hablemos de una gráfica para tu nuevo pc los precios además es que son prohibitivos o sea compras hoy en día una gráfica es un poco entre comillas tirar el dinero empresas como tsmc están dando prioridad a los fabricantes móviles a los fabricantes de microprocesadores y aún así mira todo lo que está pasando yo evidentemente hablo por mí hablo por lo que veo a mi alrededor tú vas a una tienda y es rarísimo encontrar una xbox series x la serie ss sí que se encuentra o una play 5 o sea de hecho es que en tienda todavía no la he visto y estamos en 2022 ya de más de hace un año y medio que se pusieron a la venta y el último y además más reciente de los problemas que estamos viendo a nivel global no que está afectando a nivel global es el tema del conflicto de la guerra iniciada por rusia en ucrania y que ha hecho perder la vida a miles de inocentes esto unido al bloqueo ha provocado que multitud de empresas occidentales se vayan del enorme país del país más grande del mundo y claro al final sí o sí esto se traduce en menos envíos en menos ventas eso es una cadena si sumamos todo lo que os he comentado además de otros factores pues con un poquito menos de impacto pero que al final suman dan como resultado esto una caída generalizada y global a nivel de envío de smartphones y de venta de dispositivos ya no sólo hablo de smartphone se han vendido pues también un poquito menos de auriculares se han vendido menos videoconsolas creo que el uno de los pocos sectores que no ha notado tanto este problema es el de los electrodomésticos quiero decir yo conozco gente que está metida muy muy en el mundo de la electrónica pero aplicada al hogar y demás electrodomésticos pequeños grandes electrodomésticos y me comentan que que se han vendido televisores que se han vendido portátiles y demás casi casi a nivel sobre todo el tema telés como si fuese hubiese un gran acontecimiento ya sabéis que cuando hay eurocopa o mundial hablo de europa evidentemente es cuando más televisores se venden pero también se han vendido muchas neveras muchas lavadoras mucho pequeño electrodoméstico en este caso como son cosas aplicadas al hogar que es donde hemos tenido que estar mucho más tiempo del habitual pues eso sí que ha repuntado bueno pues esto es lo que os quería comentar espero que os haya servido os haya gustado la información ya sabéis la fuente es canalis la tenéis en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao